Están definidas las semifinales de la Copa del Rey luego de que el Atlético de Madrid superara al Sevilla con gol de Memphis Depay en el minuto 79 y también con una muy jugada, muy polémica jugada y cuyo VAR anuló un penalti y ya sabemos la historia, un cholo desmesurado que no se aguantaba la alegría de esta clasificación a la semifinal y el sorteo de esas semifinales de este viernes por la mañana deparó de que el Atlético de Madrid será el rival del equipo colchonero, Real Sociedad Mallorca es la otra llave. Esto es lo que dejó el sorteo, 7 de febrero la ida, vuelta el 28 de febrero, ya sabemos que en la cartuja en Sevilla será la gran final copera. A ver, el cholo dejó atrás al Real Madrid y al Sevilla, ¿podrá ser lo mismo con el Athletic Club? Arranco contigo Barak porque será la décima vez que se encuentren estos dos clubes en Copa del Rey. Saludos, Karo, Eli y Mau. Debería, es el favorito, aunque de los tres rivales posibles me imagino que habría preferido a la Real Sociedad o al Mallorca. Dentro del panorama en el que quedaron fuera el Real Madrid, el Barcelona y el Girona, pues son los equipos más poderosos, los dos candidatos, por el momento que viven ahora y por la historia que les avala. Debería partir como favorito porque tiene mejores futbolistas. Es a ida y vuelta, hay que aclarar esto, ya se acaba, al menos en semifinales, la eliminatoria a solo un partido, ahora es a ida y vuelta. Y ahí pues son dos equipos muy poderosos en casa. ¿Quién va a ser menos frágil fuera de ella? Seguramente va a marcar esta eliminatoria porque no solamente es que Athletic Club se haga grande en San Mames y Atlético de Madrid lo haga en el Metropolitano. Sino como se empequeñecen generalmente fuera de casa. Sobre todo el Atlético de Madrid esta temporada es un equipo muy difícil de reconocer cuando juega en condición de visitante. Y es algo nuevo para ellos en esta Copa del Rey, porque tuvieron la inmensa fortuna de jugar ante rivales muy capacitados, pero en casa. Ante el Real Madrid y el Sevilla que no es capacitado, pero que sabemos que en el Pizjuán habría sido mucho más complicado. Entonces, en este panorama, a ida y vuelta, por supuesto que se iguala aún más la eliminatoria. Y los dos tienen, cada uno a su manera, pues un hambre importante. Saben que es el título que pueden ganar este año. Sabemos la cantidad de años que han pasado sin que el Athletic Club vuelva a ganar la Copa del Rey. Y aún así, después de 40 años, sigue siendo el segundo máximo ganador de esta competición. Son seis Copas del Rey, me parece. Seis finales que ha perdido. Querrá llegar a una séptima y ahora sí no perderla. Y sabrá que, evidentemente, que esta final sea contra el Mallorca o contra la Real Sociedad otra vez, como fue recientemente, pues el Atlético de Madrid es el escalón más difícil. Y para el Atlético de Madrid, pues también. No solamente es que va a ser muy difícil que aspire algo en la Champions League. Esta tiene que ser su competición. Y es algo que no ha llegado a una final desde 2013, me parece. Son ya muchos años. Ya no hablemos de que no salga campeón, sino sin siquiera llegar a la final del equipo de Simeone. Que es muy importante, que todos los años, o que casi todos los años, consiga algo. Y mira, ahí la lleva. Ha sido campeón de Europa League dos veces. Ha sido campeón de Copa del Rey una vez. Ha sido campeón de Liga dos veces. Y ahora está ante la oportunidad de meterse otra vez a una final de Copa del Rey. Y ante el Atlético de Madrid, que no será fácil, será una eliminatoria muy bonita, muy disputada. El Atlético de Madrid llegará con dos días más de descanso. Ya están pidiendo cambiar la fecha. En fin, esto nos llevará mucho de qué hablar, pero se la juega. Se la juega el equipo colchonero a por el quizás el único título que pueda sumar esta temporada, Eli. Sí, que no es mucho tampoco, ¿no? Digo, de sumar o no sumar. Y cuando la exigencia de pronto para el Atlético de Madrid, que ha caído el Cholo Simeone en el discurso de justificación, es que no tenemos un plantel tan competitivo como Real Madrid o Barcelona, pues yo creo que hoy el escenario ideal puede ser precisamente esta Copa del Rey y no quedarte con las manos vacías. No es un equipo sencillo el Atlético. Sabemos que va a ser un rival muy complicado, un hueso difícil de roer. Bien trabajado el equipo por Valverde. Creo que puede ser un encuentro con mucha disputa en medio campo, con esa balanza que se puede inclinar por el maravilloso momento que está pasando Griezmann, que esa mancuerna con Rodrigo de Paul y Griezmann, siempre que lo encuentra, siempre en el espacio, siempre en el desmarque y el extraordinario momento del francés, creo que pues sí pueden inclinar la balanza a la balanza hacia el Atlético de Madrid, que tiene que aprovecharlo, ¿no? Hoy es su momento, es su oportunidad. En la Liga obviamente se ve difícil y en la Champions también lo veo como un rival que va a ser complicado, que pueda, o que podamos verlo, ¿no? Siendo protagonista, llegando tal vez a una final. Creo que hay dos o tres equipos por encima de ellos. Pero inclusive esta versión, que no lo vimos en el partido contra Sevilla, pero esta versión de algunos partidos, sobre todo con los que se enfrentó al Real Madrid, de un equipo más propositivo, un poco más tirado hacia adelante, con unas líneas más adelantadas, buscando al adversario por momentos más suelto, el equipo de Simeone, que llega a desesperar cuando tiene la otra propuesta, ¿no? De aguantar, de aguantar, de esperar. Entonces, creo que es el máximo favorito hasta el momento, claro. Para mí, el máximo favorito para llevarse la Copa del Rey, y más aún, que esto me desagrada un tanto del formato, que en estas semifinales sea de ida y vuelta. Si fuera un partido, creo que podríamos darle un poco más de esperanza a la Leti, pero al ser de visita y de local, creo que Atlético de Madrid tendría que avanzar. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Mau? Fíjate que le pregunté a Barak, le pregunté a Eli, y no hemos caído en nada de lo que pasó ante Sevilla, de esa jugada polémica, lo que decretó Gil Manzano en la cancha, lo que decía Hernández Hernández en el VAR, en fin. No sé de qué me quieras hablar tú. Tú dime, ¿de qué quieres que te hable? ¿De la presencia del Atlético de Madrid en semifinales coperas? Lo hizo muy bien contra el Real Madrid, no lo hizo tan bien contra lo que queda del Sevilla, eso es, ¿no? Es lo que queda del Sevilla, no hay mucho más, para mí no era penal, para mí estuvo bien decidida al final esa jugada, pero para mí no es favorito el Atlético de Madrid. Para mí el Atlético es más favorito, porque va a cerrar en casa, porque es un equipo eminentemente copero, tiene un técnico también con mucha experiencia en copas, y porque hay manera de salir fortalecido de ciertas eliminatorias. Y el Atlético de Madrid creo que tuvo que haber llegado al vestidor diciendo, ¡ay! ¡Uf! ¡Qué cerca estuvo eso de ser excesivamente dramático! Mientras que, del otro lado, en San Domés tuvo que haber sido, perdón por la expresión, pero a huevo, claro que sí, por supuesto que hicimos pedazos al Barcelona, sí tiempo extra, pero jugamos mejor, los hermanos Williams dio del partido, que tenía que dar uno regresando de la Copa Africana de Naciones, no lo sé, a mí me gusta mucho este Atlético, me gusta mucho, mucho, mucho este Atlético, ojalá esté sano, porque tampoco tiene profundidad de plantel, como para que le falten jugadores, se hablaba mucho de que el Barcelona tuvo futbolistas, tuvo que recurrir a futbolistas jóvenes, Atlético también, Atlético también tuvo que poner a tres futbolistas muy jóvenes, de poca regularidad, y aún así fue capaz de sacar adelante el partido, entonces, es una gran eliminatoria, por donde se lo vea, evidentemente el equipo que gane esta eliminatoria, tendría que ser considerado el favorito, para levantar el título en la cartuja, el 6 de abril, si no me equivoco, creo que está puesta la fecha, de la final de la Copa del Rey, pero sí es una eliminatoria, en donde creo que podemos ver las dos, a mí a diferencia de él, a mí me encanta que sea ida y vuelta, esta eliminatoria, sí me gusta que sea ida y vuelta, ¿No le quita emoción, Mau? ¿Te quita emoción? Porque creo que vamos a ver, porque a 90 minutos, o a un solo partido, muchas cosas pueden pasar, que te inclinan la balanza, no necesariamente de forma justa, a 180 minutos, sí creo que es difícil, que se cometa una injusticia, para saber quién llega en la final, o sea, una vez en un partido, te puede pasar a dos partidos, no creo, y el Atlético de Madrid, pues sí nos ha mostrado esas dos caras, a lo largo de la temporada, trae 26 partidos sin perder, en el Metropolitano, pero fuera de casa, olvídense de los resultados, es que el rendimiento es muy pobre, muy muy pobre, entonces, me encanta la eliminatoria, me encanta que sea ida y vuelta, y para mí, el Atlético es favorito, sobre el Atlético de Madrid. Y la otra llave, no podemos dejar de hablar, del Mallorca Real Sociedad, ¿cuáles serían las claves, para el equipo del Vasco, ante la Real Sociedad, para poder llegar, a la final, coopera, Barak? Bueno, tendrá que repetir, seguramente, en un escenario, que va a ser más complicado, a 180 minutos, esos primeros instantes, en contra el Girona, el tema contra el Girona, fue aprovechar el factor sorpresa, nadie esperaba, que saliera, así el equipo de Aguirre, y mucho menos, que pudiera, ser tan eficaz, en cada disparo, se puede 3-0 arriba, y todavía, en 90 minutos, casi le remonta, imagínate, en 180, todavía es mucho más complicado, entendiendo, que la Real Sociedad, es mejor equipo, que el Mallorca, el tema de la Real Sociedad, y eso pues ya, tendrá que hacer, Javier Aguirre, su trabajo, para resaltarlo, aún más, es su poca capacidad, en la definición, es un equipo que genera, que juega bien, por lo general, pero que se atasca, que primero, no ha logrado, esa regularidad, partido a partido, que si tiene el Athletic Club, tiene altibajos, muy pronunciados, sus altos, son altísimos, pero sus bajos, también son, son bastante notables, entonces, es parte de, de que la Real Sociedad, o es muy buena parte, de las claves, que la Real Sociedad, no esté en sus días, ni en la ida, ni en la vuelta, porque si está, es mucho más, que el Mallorca, y lo segundo, también, tiene que ver mucho, con la Real Sociedad, es que no, es que mantenga, esa incapacidad goleadora, el equipo le cuesta, mucho hacer goles, y el Mallorca, se tendrá que encargar, de que le siga costando, que le cueste más que nunca, y después, si juega Morici, mucho mejor, Abdón anda muy bien, es un equipo, muy sólido, muy disciplinado, eufórico, es un gran momento, para el Mallorca, meterse a una final, de Copa del Rey, por primera vez, en tantos, tantos años, curiosamente, Javier Aguirre, también, llegó a una final, de Copa del Rey, por esos tiempos, la pierde, con el Osasuna, y bueno, es para ellos, algo, que aunque para la Real Sociedad, sea trascendental, la Real Sociedad, la ganó hace poco, la Real Sociedad, tiene pocos títulos, en su vitrina, va a salir con favorito, va a tener la presión, y el Mallorca, es un partido, o son dos partidos, en los que tendrá que jugar, con eso, con la presión, con la falta de gol, con la no tanta hambre, que tiene la Real Sociedad, si la comparamos, con el Mallorca, todo eso juega, a favor del equipo, del Vasco Aguirre, para darte un mensaje, optimista, que es lo que pediste, dicho todo esto, que no suena, que yo creo, que es el favorito, para nada, en la favorita, es la Real Sociedad, y es de las dos eliminatorias, ya sabíamos, que al que le tocara el Mallorca, iba a ser beneficiado. El Mallorca fue campeón, copero, en el año 2003, esta será la quinta semifinal, en la historia del club, lo tiene, el Vasco Aguirre, esta oportunidad histórica, de hacer otra final, dime, una razón para creer, que si lo logrará, el DT mexicano, Eli. Que si lo logrará, porque a esto le gusta, a Javier Aguirre, sufrir, ir contra todo pronóstico, porque no es favorito, en esta llave, le gusta sorprender, Mayorca es un equipo, esos equipos, que no te quieres enfrentar, que te hacen la vida imposible, si de pronto Prats, y Larrin, salen, inspirados, pueden hacer, lo que hicieron, ante Girona, porque además, en ese momento, Javier se quedó, con un hombre menos, lo cual te hace, mucho más complicado, partiendo del orden, que él siempre busca, en su zona defensiva, entonces, yo creo que, por esta, por esto que caracteriza, Javier Aguirre, por ser un tipo, que cuando siempre, el pronóstico es, que puede ser el derrotado, él termina levantándose, y termina demostrando, que su equipo puede, entonces, esto es muy, del técnico mexicano, y creo que puede, creo que puede avanzar, la ventaja que tiene, es que la Real Sociedad, ha tenido una temporada irregular, si realmente la Real Sociedad, hubiera mantenido el nivel, que lo hemos visto, en algunos partidos, la balanza estaría, demasiado inclinada, hacia el equipo, pero creo que hoy, tiene esta posibilidad, de encontrar un equipo, que ha sido gitano, que tiene sus altas, y sus bajas, con, la mala noticia, para ellos, que tendrán, tendrán que cerrar, de visitante, así que como local, buscarán hacer un gran partido, en ese, en ese primer encuentro. Ya para terminar, Mau, ¿qué hizo bien el Mallorca, ante el Girona, donde, eliminó, al líder, del fútbol español, que deberá repetir, sí o sí, contra la Real Sociedad? Aprovechó, las pocas oportunidades, que iba a tener, fue contundente, esa fue la gran diferencia, aprovechó, tiene razón, Barak, Abdon Prats, es de esos futbolistas, mito, ¿no? Fetiche, para, 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 para clubes, como el Mallorca, claramente, el pirata, Murici, es su principal goleador, pero no lo ha tenido, tuvo una lesión, que lo alejó, básicamente, ocho partidos, pero eso fue lo que hizo, iba a tener pocas oportunidades, y las pocas que tuvo, las aprovechó, aprovechó también, que enfrentó a un equipo, que ya todos hoy sí, le pusimos atención, Al Girón, y sabemos cómo, cómo ataca, y Javier Aguirre diseñó, un esquema perfecto, para contenerlo, para contenerlo, y en el contenerlo, se iba a dar la oportunidad, de, de, de contragolpear, lo hizo muy bien, con la velocidad de Kyle Lahren, y después, a ver, Prats hace un golazo, como, como le pega de afuera del área, y después convierte bien el penal, pero eso fue lo que hizo, iba a tener pocas oportunidades, y las aprovechó, a la Real le gusta tener la pelota también, y le gusta jugar muy bien, no tiene gol, ese es su gran problema, ha jugado 10 partidos este año, ha hecho 8 goles, llegó a aislar 3 partidos, 0-0, 0-0, 0-0, no tiene gol, la Real ha traído a, Geraldo Becker, otro hito de la CONCACAF, para tratar de resolver el problema, había contratado media temporada a Andrés Silva, no ha sido respuesta, eso juega a favor, del Vasco Aguirre, el tema es que, como decíamos hace rato, por eso me gustan las eliminatorias, en semifinales ahí de vuelta, es que a 90 minutos, contra el Girona, te puede funcionar, es un solo partido, y si ese día el Girona no se levantó bien, tuvieron que meter a Dobic al minuto 66, porque ya se estaban quemando las papas, y fue demasiado tarde, pero, pero eso es, eso es lo que hizo bien el Vasco, a 90 minutos, cortó un par de circuitos ofensivos, y fue contundente, hay que hacerlo ahora, 180 minutos, contra un equipo que juega mejor al fútbol. Así que está la suerte definida, de las semifinales de la Copa del Rey, esperando a ver, quienes llegarán a la gran final, en el Cartuja de Sevilla, el próximo 6 de abril. ¡Gracias!